Hola, los saluda Simón Chavarotropesca y vamos con la primera publicación de esta semana partiendo con algunos juegos de Nintendo 64 que tengo por acá. El primero es este Mario Tennis que está en impecable estado como se puede ver. Tenemos también, perdón, tenemos también por acá un Turok Player Choice que también está en muy buen estado, el Turok 1. Tenemos también un Tony Hawk que este está funcionando pero tiene un poquito de desgaste general en el cartucho, por eso se ve como un poquito blanquecino, pero aún así está probando y funcionando bien. Tenemos también un Triple Play 2000 que está en excelente estado y tenemos un NASCAR 99 en buen estado también. Vamos con algunos de Xbox 360. O bueno, este que es de Xbox 1 que es el Ghost Recon 2 de los Tom Clancy que está en buen estado con su manual que están viendo acá y con el disco que tiene algunas rayas ligeras, está bastante bien. Además de este, por acá arriba tenemos el Jack, estos juegos de pregunta media chayas de trivia que salió para 360. Que, a ver, está con el disco en impecable estado, aparte es una rayita pequeñita. Por acá abajo tenemos el Titanfall. Este es un shooter tercera persona multiplayer que fue bastante bueno en su tiempo, que no sé si solo se puede jugar online. Es una buena duda que me quedó. Parece que sí. Y no sé si seguirán los servidores funcionando. Me imagino que sí también. Está completo, como se puede ver, con su folleto y con el disco en excelente estado. Y no hablé nada del juego, pero bueno, yo creo que alcanzaban a ponerle gameplay igual. Además de este, tenemos el Darksiders 2, la edición limitada, que viene en muy buen estado, como se puede ver, con todos sus folletos, cómics, manuales y el disco con algunas rayas, pero funcionando en peque y rayada la carcasa por acá adentro. También tenemos el Dragon Age Inquisition, de grandísimo juego, que no recuerdo si le falta el manual. Creo que no, pero la pena que tiene es que tiene una de las patitas rotas, por lo que este segundo disco queda suelto. Además de tener unas rayitas en la caja. Pero los discos están, este tiene un par de rayas, pero el otro está en impecable estado. Y bueno, terminamos con el XCOM Enemy Whitting, que son estos juegos de la franquicia XCOM, que son como de estrategia, no estrategia, como de medios tácticos, como shooter medios tácticos que atacaba a distancia, como medio cuadriculado. No soy muy fan de este género, así que no sé ni describirlo. Tiene algunos stickers en la caja, como se puede ver. Viene con su manual y el disco está con hartas rayas, pero funcionando y pequeño. Nintendo NES. El primero que tenemos acá es el Excitebike, este grandísimo juego, que está en muy buen estado, como se puede ver. Tenemos también por acá el Mario Bros. Dark Hunt y World Plus Track Meet, que trae esta colección de tres juegos en este cartucho de NES, que está en muy bonito estado, pero rayado en la vel trasero. Por acá abajo tenemos el Legend of Kage, este juego de acción, como medio arcade, en el que vas como con un ninja, que va saltando muy alto. Este juego de Taito entretenido, que está en buen estado, aunque con un sticker que se puede quitar perfectamente. Y estos stickers de acá también se pueden quitar perfectamente. También tenemos el Mario Dark Hunt, joyita, juego muy raro que salió para la Nintendo NES, en muy buen estado. Tenemos también el Dino Riki, este juego que vendí hace muy poquito, muy entretenido, en muy buen estado este. También tenemos por acá el Stinger, que también lo pueden conocer en Japón como Twinbee, que es una franquicia de Cutemap o de Cutemap, muy bonito, que es un shooter horizontal y un shooter vertical, muy entretenido y en muy buen estado, con leves de tallitos en el label, aparte de tener un sticker en el lado. También tenemos el Mag Max, que está en buen estado, un poquito de desgaste de daño en esta parte del label. Y terminamos con el Seacross, que es un juego de un Cutemap horizontal, en el que manejamos como un hombre que va encima de una moto. Un juego que extraño, pero que está en buen estado, aparte de este rastro de plástico que hay por acá, y de estos stickers los costados, que todo se puede quitar. Vamos con algunos juegos de PlayStation 1, el primero que tenemos acá, es una copia de Final Fantasy 7, etiqueta negra, que podemos ver, en bastante buen estado, con una leve trisadura en la caja. Viene con su manual, el primer disco tiene algunas rayas, tiene como... sí tiene rayas, pero nada muy grave y está funcionando bien en todo caso, con su manual que está acá y obviamente con los otros dos discos. El disco 2 tiene un poquito de polvo y el disco 3 tiene un poquito de polvo también. Está en bastante buen estado. Además de este, por acá abajo, tenemos el Gunfighter, que es un... ¿cómo se llama? Un shooter en rieles, de estos que se juegan con las pistolas, pero que además se pueden jugar con el control, basado en el lejano este. Un juego entretenido, que está en buen estado, con una pequeña trisadura en la caja, con su manual y obviamente con el disco, que tiene un par de rayas circulares que no son completas, pero aparte de eso está en buen estado. Y obviamente funcionando bien. Además de este, tenemos una copia del Final Fantasy 8, que está completo en buen estado. Viene con el disco 1, que tiene algunas rayas, también un par de rayas ligeras circulares y otro par de rayas, pero no está en tan mal estado. Y está funcionando bien con su manual, que están viendo acá. El disco 2, que tiene un poco de polvo, pero un par de rayas ligeras solamente y un poquito de polvo. Tenemos también el disco 3, que tiene como una capa de rayas muy ligera y como una capa de suciedad, que no salió cuando lo limpié, que no sabría decirte por qué. Y el disco 4 tiene hartas rayas, no sé por qué el disco 4 tiene hartas rayas, pero también está funcionando bien. Además de este, tenemos el billard. El billard es un juego de... ¿cómo se llama esto? De billard. Un juego entretenido, con una música muy bonita, muy tranquila. Lo recomiendo bastante este juego. Y está completo, como se puede ver, en muy buen estado, prácticamente sin rayas. Y terminamos con este, que es el Pac-Man World, que está en edición solo disco, porque obviamente no trae la caja. Y tiene rayas, y tiene como unas marcas circulares, que no sabría decirte por qué. Es como que lo hubieran comprimido un poco, o son de fábrica, no tengo idea, pero está funcionando impecable. Vamos con algunos trolls. El primero que tenemos es este troll de astronauta, que vendí hace muy poco tiempo, marca RAS. Tenemos también este troll, que es como esquimal, como de la nieve. Que está completo con su ropita, en muy bonito estado, también marca RAS. Este marca RAS, de bombero, también en bastante buen estado, pero sin ropita, como se puede ver. Tenemos este, que es un troll chino, si no me confundo, no me acuerdo la marca. Un troll chino, que viene con sus pantalones de verano, como se puede ver, en buen estado. Tenemos este, que también es chino, que son de estos que se pueden... Toppers, que se pueden poner los lápices, o que se pueden colgar también, en buen estado. Tenemos este, que está genial, que es un troll boxeador, marca Ace Novelty. Bastante raro, y en muy buen estado, está genial. Y tenemos este otro, que viene como con zapatitos, que este era marca... no me acuerdo. A ver, que decía el zapato. Este también, ah, este también es marca RAS. Es que tiene como una cara un poco extraña para un RAS, pero es marca RAS. Y está como un poco sucio en la parte trasera, pero viene con sus zapatitos. Y vamos con algunos juegos del Atari 2600. El primero que tenemos acá, el estampide, que está en buen estado. Con algunos stickers acá en la caja, y con leve desgaste. Vamos a sacar el interior. Tenemos el cartucho, que está en muy buen estado. Y tenemos el manual que están viendo acá, también en buen estado. Que eso sí, ah, no, todo bien. Y el folleto de Activision. Tenemos esto por acá. Por este otro lado tenemos el Nexar, un juego muy extraño también para el Atari 2600. Que es como un shooter en tubo, como en perspectiva de tubo. Bastante curioso. Y que está en muy buen estado, como se puede ver. Un poquito de desgaste en la caja del plateado que tiene, pero mantiene bien la forma. Y el contenido, podemos ver que el cartucho está en buen estado. Y los manuales... Ah, y viene con este cartón interior, que está muy bonito para poner el cartucho. Y viene con el manual, que lamentablemente viene doblado por la mitad por el dueño. Una pena. Y la tapa un poquito rota en esta parte. Pero bueno. Ese es el Nexar. Por acá arriba tenemos un Chopper Command. Que está en buen estado con algunos stickers en la caja. Mantiene bien la forma. El cartucho tiene un poquito de desgaste. Y el manual, podemos ver acá que está bastante arrugado y con desgaste como se puede ver. Está un poco hecho bolsa. Arrugado como por rastros de humedad. Lo cual es muy extraño porque la caja está en buen estado. Pero bueno. Y terminamos con el Freeway. Que este es el juego de la gallina que cruza la calle. Muy parecido al Frogger clásico de la ranita. Pero con una gallina. Está en buen estado y se puede jugar cooperativo. O sea, competitivo creo que este jugador no lo recuerdo. La caja lamentablemente tiene algunos hoyos. Como si hubiera sido comido por... No sé. Es un ratón. No, no creo que un ratón. Pero por algo. Es medio extraño los hoyos que tiene. Pero ahora no. Viene con el cartucho. Con un poquito de desgaste general. Y el manual que está en buen estado. Un poquito arrugada la tapa. Pero en buen estado. Vamos con algunas cosas de Viewmaster. Lo primero que tenemos acá es un Viewmaster de marca Sowers. Que está en bonito estado. Tiene el problema de que chirrea mucho cuando pasan las películas. No sabría decirte por qué tanto. Y tiene mínimamente aplastado un poco acá el plástico. Pero está funcionando impecable. Y viene con las siguientes películas. Viene con Los Héroes de la Biblia. Que trae solo dos discos. El disco 1 que está en buen estado. Y el disco 2 que está en buen estado. Y además trae un pequeño pack de Mi Pequeño Ángel. Qué heroico. Que viene con su cuentito que están viendo acá. Y con las películas. Este que es el disco 3. Está en buen estado sin ningún problema. Y este que es el disco 2. Está también. Este tiene un poquito suelto acá. Como pueden ver. Pero que no hace que las películas se muevan ni nada. Y está funcionando bien para ver las películas. Aparte de esto tenemos un pack. O sea tenemos tres packs aparte de Viewmaster. Que este es The Little Drummer Boy. Que es un pequeño cuento clásico. Que viene con su sobre exterior. Viene con su cuento narrativo. Que están viendo acá. Y viene con su sobre interior. Aparte de las tres películas. Que están completas. Además de este. Tenemos las 7 maravillas del mundo. Que viene con su sobre exterior. Viene con su cuento narrativo. Viene con el sobre interior. Y obviamente con las tres películas. Que lamentablemente a una de estas películas. Le faltan tres diapositivas. Así que en realidad es como que viniera con dos. Y para terminar tenemos este de Disneylandia. Que es Adventureland. Que viene. Este es del año de la Cocoa. Es del año 1956. Muy viejo. Que viene sin el cuento. Pero vienen las tres películas que estamos viendo acá. Que están las tres en buen estado. Vamos con algunos juegos interesantes de Game Boy. El primero que tenemos acá. Bueno. El no interesante. Es el Fitching Champ. Un juego de pesca de la Game Boy Color. Por abajo. Acá abajo tenemos el Harry Potter Quidditch World Cup. Que es un juego deportivo de Harry Potter. Muy similar al fútbol. Bastante llamativo. Y en muy buen estado. Como se puede ver. También por acá abajo tenemos el Advance Wars 2. Juegazo. Que es un juego de estrategia por turno. Realmente muy entretenido. Y con un arte precioso. Que está en excelente estado con pila grabando. También por acá arriba tenemos el Mario Deluxe. Que viene en muy buen estado. Tenemos el cartucho impecable. Como podemos ver acá. Y el manual del juego también. Impecable. Por acá abajo también tenemos el Animorph. Que no tenéis idea que este juego es un RPG. Que es protagonizado por animales. Como por humanos transformados en animales. Un RPG muy clásico por turno. Curioso. En muy buen estado para la Game Boy Color. También tenemos el Conker. Que es lo que se imaginarían de un juego de aventuras de Conker. Para la Game Boy Color. Un juego muy raro de conseguir. Y que está en excelente estado como se puede ver. Y terminamos con este que es el Donkey Kong Land. Que viene en estas bolsitas. Y me da un poquito de lata sacarlo. Pero el cartucho está en impecable estado como se puede ver. Y viene con su manual también impecable. Vamos con varios juegos interesantes de la Playstation 2. El primero que tenemos acá es el Mortal Kombat Deadly Alliance. Que supongo que es un Mortal Kombat clásico. No lo he jugado jamás. Que viene completo como se puede ver. Con leves detallitos en el manual. Y el disco tiene como un aro de rayas al centro. Muy extraño. Como que lo hubieran presionado un poco. Pero el juego está funcionando impecable. Además de este tenemos el Full Metal Alchemist. Que este es como un beat em up. O como un hack and slash. Basado en Full Metal. Con toques de RPG. En el que puedes usar la transmutación. Para crearte armas. Un juego muy entretenido. Y que está en buen estado. Lamentablemente viene sin manual. Y el disco tiene rayas. Pero ninguna muy grave. Y está funcionando impecable. Muy gran juego. Lo recomiendo mucho. Tiene como desgaste acá al centro. Como que perdió un poquito la pintura. Pero aún así está funcionando impecable. Además de esto tenemos por acá arriba. El Twister Metal Black. Con un poquito de desgaste en la caja. Con su manual gordísimo. Y con el disco. Con el mismo aro que este juego. Como al centro. Y algunas rayas ligeritas. Pero funcionando impecable. También tenemos el Gran Turismo 4. Que viene con stickers en la caja. Pero ninguna en el label. Le falta el manual. Lamentablemente. Trae solo un folleto. Y el disco. Este tiene hartas rayas. Pero está funcionando también bien. Por si acaso. Acá abajo también tenemos el Crazy Taxi. Este juego que salió en la Trinca originalmente. Y que luego postearon a muchas consolas. El juego de carrera. En el que manejas con un taxi. Tienes que llevar clientes de un lugar a otro. Muy entretenido. Edición Grated Hits. Con desgaste en la caja. Con su manual. Y con el disco. Con rayas mínimas. En muy buen estado. Por acá arriba tenemos el Kill Switch. Este juego que no tengo idea. Ni siquiera de que trata. Pero acá está. Sin manual. Y con el disco con rayas. Pero ninguna muy grave. Y funcionando bien también. Y terminamos con esta joyita. Que es el Ape Escape 2. La secuela del Ape Escape. Que salió en PlayStation 1. Este juego de capturar monos. Muy entretenido de aventuras. Que recomiendo especialmente mucho. El 2 y el 3. Son especialmente caros. Porque no vendieron muy bien. En Play 3. Play 2. Y son juegazos. Está completo. En muy buen estado. Con su manual. Y el disco. Tiene un par de rayas ligeras. Pero está. Muy buen estado. Vamos a la sección de cosas. ¿Por qué cosas? Porque son muchas cosas. De muchos tipos. Coleccionables. Variados. Figuras. Juguetes. De todo. Partimos con esta. Prendedores. Que traje la otra vez. Este de. No me acuerdo como se llama. Pero es bastante famoso. Tengo entendido. O bastante como clásico. Tenemos este. El Notre Dame también. Que este es de cartoncito. Este no. Este es plástico. Este es de cartoncito. Y está muy bonito. Tenemos también. Algunas figuras. Coleccionables. De Pokémon. Este lanza agua. De Tentacruel. En muy buen estado. Este de Poliwrath. También en muy buen estado. Este llavero. De Kyuun. También en buen estado. Este de Sidra. También. En buen estado. Y algunos lanzadores. También. De Pokémon. Que creo que. Uno en realidad. Eso no es bueno. Pero tenemos este lanzador. De Vinazor. Que en esta línea de juguetes. También venían estos juguetes. Que tenían como esta base. Y uno apretaba. Y salían. Volando. Como vieron. Recién. Y este de Vinazor. Está genial. Y es raro conseguirlo. Con los lanzadores. Además de esto. Tenemos esta cajita. De dulces. Antigua. De Barbie. Que está en impecable estado. Con su. Sticker. Y su contenido sellado. Que son estos timbres. Que vienen. Son muy bonitos. Y me la liberaron. De un artículo antiguo. También. Tenemos estos stickers. Que también me liberaron. Muy antiguos. De. La dama y el vagabundo. Que están genial. Y son de hecho. En Inglaterra. Del año de la cocoa. Y viene con su bolsita. Exterior. Además de esto. Tenemos uno y uno. De estos ambientadores. Para el auto. Con el diseño del. De Mario. De la planta de Mario 1. Y del control de Nintendo. Y del control de Nintendo. Obviamente. Sellados. Tenemos también. Son muchas cosas. De los prendedores. Que hablamos recién. Tenemos este. De Tarzan. Que está genial. Tenemos este. De la Bella Durmiente. Que también está genial. Este de Winnie the Pooh. Y este. De la película. El día de la independencia. También genial. Un par de pines. Que me liberaron. También. Este. Que es. De Tinkerbell. Que se van a ir por separado. Y este otro. También de Tinkerbell. Que también se van a ir. Por separado. Vamos terminando. Tenemos también. Esta guía. De Mario 74. Que tiene un poquito. De daño. En el estampado. Tiene como la tapa. Trasera. Un poco suelta. Pero es de Nintendo Power. Tiene una rayita acá. En la parte frontal. Pero pueden ver. Que es preciosa. En su interior. Tiene un arte. Increíble. Miren eso. Miren ese arte. Una guía completa. Increíble. Como están viendo. Y esta. Que lamentablemente. Esta en muy mal estado. Que es la guía. Del Mortal Kombat. O sea. No están tan mal estado. Pero está en regular estado. Del Mortal Kombat 2. Con un poco de daño. En el estampado. Como se puede ver. Pero del año de la Cocoa. También. Esta guía. Si queda antigua. Tiene la primera hoja suelta. Lamentablemente. Como se puede ver. Pero una guía. Las primeras. Bueno. Estas no están. Completamente sueltas. Pero pueden ver. Que una guía. Preciosa. También. Que es. Muy bonita. Que habla. Sobre todos los controles. Y habilidades. De todos los personajes. De Mortal Kombat 2. Como se puede ver. Una guía muy rara. Porque conseguir guías. De esta época. No muchas sobreviven. Y. Especialmente. Por eso. Porque es papel. Y terminamos. Con un par de frutillitas. Que tenemos. Esta Apricot. Que está completa. Lamentablemente. Le faltan los calcetines. Pero está en bonito estado. Con su conejo. Y tenemos. A esta. Otra. Que es. Nuestra amiga. Angel Cake. Que está completa. En muy buen estado. Acá están sus zapatitos. Que normalmente. Se les salen. No terminan de quedar. Muy bien encajados. No sé por qué. Con su mascota. Y con el cepillo de pelo. Que están viendo. Acá. En cuenta coleccionable. Vamos con algunos juegos. De la playstation 4. Primero partimos. Con el fallout 4. Que está. En buen estado. Un poquito quebrada. La cajita. Aquí. Eso sí. Pero que está. En buen estado. Como se puede ver. Con el disco. En buen estado. También tenemos. El 10. El ladrón. Que está. También en buen estado. Con el disco. También en buen estado. También tenemos. Otra copia. Del NK. O sea. Del NBA. 2K20. Completo. Como se puede ver. Y este. En buen estado. Y terminamos. Con este. Que es el. Remnant from the age. Que es un juego. Que salió. Hace un par de años. Bastante. Moderno. Se podría decir. Que es un shooter. Tercera persona. Con toques de rol. Bastante simpaticón. Bastante bueno. Y que está. En buen estado. Como se puede ver. El disco. El disco. Está. Impecable. Y. Eso. Vamos con mucho filete. La seca Genesis. El primero que tenemos acá. Es una copia del Sonic 3. En excelentísimo estado. Completo. Como se puede ver. Con su manual. Con el folleto de publicidad. Y el cartucho. En buen estado. También tenemos. Una copia del Street Fighter 2. Special Champion Edition. Que viene. Sin el manual. Lamentablemente. Pero en muy buen estado. También. Por acá abajo. Tenemos. El Wacky Walls. No se que. Es como el Mario Pine. De la Super Nintendo. Pero de Sonic. No se. Es un juego muy raro. Hay un video. Yo creo. Ahí por encima. Está en buen estado. Como se ve. Además de este. Tenemos. El increíble. Sonic & Knuckles. Completo para la seca Genesis. Que salió. En buen estado. Es difícil. Está en buen estado. La caja exterior. La caja interior. Tiene un poquito. De más desgaste. Pero aún así. Una caja genérica. Esta de cartón. Y viene completo. Como se puede ver. Con el cartucho. En impecable estado. Con el. Folleto. Con los. Folletos. Y con el manual. Del juego. Este es el folleto. Que es como un poster. También. Eso sería. En cuanto. Al Sonic & Knuckles. Que voy a ver. Donde lo dejo. Por acá. Encimita. También tenemos. Una copia del. Que viene. Completo. En muy buen estado. Un juegazo. Por acá abajo. Tenemos el. Ghost & Ghost. Que si. Este es el. Ghost & Ghost. Juego de plataforma. En el que maneja. A Sir Arthur. Que va. En su armadura. Grandísimo. Juego de Capcom. Que tiene un poco. De desgaste. En la carátula. Pero. Y tiene el cartucho. Pero está funcionando. Bien. Además de este. Tenemos. El Sonic S. Pinball. Que viene. Completo. Como se puede ver. Con su. Publicidad. Un poco dañada. La publicidad. Pero con el manual. Y el juego. En excelente estado. Tenemos también. Esta chayita. Que es el. F15. Que está. En buen estado. Y por acá. Tenemos el. Puxi. Puxi. Es. Lo que están viendo acá. Es como. Una banana. Que tiene lentes de sol. Y va con una pistola. Que. Es uno de los protagonistas. Más extraños que he visto. Pero un juego de plataforma. Sencillito. Con un personaje. Que puede ir disparando. Con un arte simpaticón. Pero con uno de los protagonistas. Más feo. Que he visto en mi vida. Pero simpático. Míralo. Está completo. Como se puede ver. Con su manual. Un poquito arrugada la tapa. Y con el cartucho. En buen estado. Y vamos a terminar este vídeo. Con un montón de cosas. De Super Nintendo. No se como los voy a hacer calzar. Pero vamos a intentarlo. Lo primero que tenemos. Por acá arriba. Es este. Donkey Kong Country. Que tiene daño en la carátula. Como pueden fijarse. Un poco en la parte trasera. También. Tenemos también. Un Street Fighter 2. Que está en buen estado. Un poquito amarillento. Por esta parte. Tenemos también. Un Donkey Kong Country 2. En muy buen estado. Solo con desgaste. En la parte trasera. A ver. Vamos a ir rápido. Rapidito. Tenemos este. Yochi Island. Que está prácticamente. Sin carátula. Pero con pila grabando. Obviamente. Original. Unán. Tenemos también. Este Pilot Wings. Que están viendo acá. Que viene con su. Con esto. Como se llama esto. Con esto. Esto. Con el Task Hover. En impecable estado. Jaja. Tenemos el College Football. Que también está. En muy buen estado. Pero amarillento. En la parte trasera. Y tenemos también. Este Super Mario World. Con pila grabando. Pero con el label hecho mierda. Y amarillento. En la parte trasera. Además de estas cosas. Que estamos viendo por acá. Tenemos. Este Secret of Mana. Juegazo. Con pila grabando. Este es uno de los mejores. Action RPGs. Que hay en la Super Nintendo. Y pueden ver. Que está. Prácticamente. En impecable estado. Un juego precioso. También por acá arriba. Tenemos. Este Killer Instinct. Que viene con Task Hover. En buen estado. Tenemos este. F0. Que también está. Con su Task Hover. En muy buen estado. Y con el manual del juego. También. En muy buen estado. Tenemos este juego de apuestas. El Vegas Stacks. Que viene con su manual. También. En buen estado. Por acá. Abajo. Tenemos. Esta joya. Que es. El Mario Paint. Este juego. Chaguita. Pero que viene con su mouse. Que es bastante raro. Pillarlo con el mouse. Un poco amarillento. Pero funcionando impecable. Uy. Tiene una moto muy fuerte. El Mario Paint. Es ese juego. En el que. Que hizo Nintendo. Para hacer cosas. En resumen. Que puedes dibujar. Puedes componer música. Tiene algunos minijuegos. Como el de matamoscas. Puede hacer animaciones. Hay un montón de cosas. Que puede hacer. Y es realmente muy entretenido. Se juega con este mouse. Con bolita. Como se ve. Acá. Tenemos esto. Tenemos también. Este control. Que está en impecable estado. Original. Funcionando impecable. Y por este otro lado. Con esta bolsa gigante. Tenemos. Lo que se ve. Acá. Una Super Nintendo. Que lamentablemente. Me llegó quebrada. Está funcionando bien. Está muy amarillenta. Como se puede ver. Pero se quebró. En toda esta parte. Una pena. Pero la consola. Está funcionando impecable. Y viene completo. Como voy a mostrar ahora. Perdón. Por pegarle al brazo. Trae transformador original. De 120 voltios. Hay que ponerle un mingua. O sea. Un transformador. De 110 a 220. Trae audio. Video. Completamente original. Y funcionando. Impecable. Y el control de Super Nintendo. También funcionando. Impecable. Y con estas maravillas. Terminamos la publicación. De esta semana. O sea. De este día. Nos estamos viendo. Se despide Simoncho. Hasta luego. Chau chau. Chau chau.